Extorsión y fraude telefónico. Nosotros durante el año 2010 en el centro de denuncia centro estatal de denuncia anónima se recibieron un promedio de 15 mil llamadas de extorsión en lo que es Baja California. De esas 15 mil llamadas el 52% representaron lo que es extorsión telefónica y el 48% de fraude telefónico. Lo que es solamente aquí en la ciudad de Tijuana el 52% se recibió aquí en Tijuana, alrededor de de 7500 llamadas 7600 llamadas se recibió aquí en la ciudad de Tijuana. Hay que saber diferenciar también lo que es una extorsión telefónica y lo que es un fraude telefónico. Tienen diferentes características. Cuando es una extorsión telefónica por lo regular son personas que hablan de alguna forma altanera y eso es. Le hablan con puras margarías a la persona. exigiendo un pago por diferentes situaciones. Puede ser que le diga que es parte del crimen organizado y que están afuera de su casa y que están apuntando con armas largas y que si no les depositan va desde la petición va desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos en ese momento van a entrar por ellos y van a sufrir pérdidas irreparables la ayuda de los familiares. Otra situación que se da en este tipo de llamadas es la de que tienen secuestrado a un familiar. Ahora también hay que estar conscientes que esta ¿cómo obtienen los datos las personas que se dedican a esto? Puede ser de una forma genérica o una forma directa. la genérica es de las páginas blancas y páginas amarillas del directorio telefónico o muchos comerciantes que malamente dan un volante con su información personal o de que habla a mi número en Excel para el negocio o habla a este número de teléfono y da el teléfono de casa y ahí ya están obteniendo información muy valiosa las personas que se dedican a este tipo de fraudes a este tipo de extorsiones. y la forma directa es que sea un familiar cercano o un amigo de la familia más cercano amigo entre comillas que haga este tipo de extorsión. Nosotros ha tocado el caso de una señora que se acercó que habló y comentaba que sus sobrinos que estaban en la medida y sospechados de su sobrino que le había hecho una extorsión. Entonces ahí fue una forma directa. Como obtienen ahí es importante cuando tienen la información de los directores pues ahí viene dirección y nombre. Muchas de las veces hablan preguntando a quien está el nombre en el teléfono. Cuando usan el nombre de la mujer es predilección de los delincuentes que agarrar a mujeres y que sean mayores de 60 años o si contestan a un menor también es de predilección de los delincuentes. Cuando contesta a la mujer no pues se encuentra Petra que yo soy ah que tal Petra como estás esto que otro oye fíjate y ya empiezan le empiezan a enganchar le empiezan a enganchar y se desgraciadamente se engancha y a veces hasta depositan el dinero. Pero de las 15 mil llamadas que se reciben en el estado solamente el 6% lograron hacer su cometido. Las personas no se lograron controlar y desgraciadamente depositaron. Ahora lo que representó ese 94% en dinero no depositado a esas personas que se dedican a la extorsión representó un valor de 165 millones de pesos el que no se les haya depositado y en dólares son 5 millones de dólares adicionales de los 165 millones de pesos. Estamos hablando de un total de aproximadamente 210 millones de pesos lo que no recibieron la delincuencia por este rubro. lo que se logró hacer por parte del Centro de Estatal de Denuncia Anónima. Y aquí el fraude telefónico a diferencia de la extorsión usó un lenguaje ya muy 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 amable que le dicen oiga fíjense que se acaba ganando usted un carro del año por favor vaya y compre una botella de un refresco y tráiganme el código para hacerlo más terrible todavía y la persona está leyendo el código y este oiga pero ahora para que le mandemos el vehículo pues tienen que enviar los gastos de envío y piden cantidades ya menores que van de los 2 mil pesos a los 10 mil pesos y piden pues depositame 5 mil pesos para mandarte el carro mañana mismo y muchas personas caen y van y depositan los 5 mil pesos entonces son situaciones y por parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pues están implementando pláticas y talleres para dar precisamente a conocer ese tipo de modus operandi de los delincuentes precisamente para prevenir que caigan en las redes esas prácticas las damos especialmente en las escuelas a la asociación de padres de familia y en las asociaciones civiles hace aproximadamente dos semanas estuvimos ahí y en las asociaciones civiles